chicos y chicas bienvenidos a otro video aquí en plantas y más plantas con su amiga Ofelia hoy les quiero mostrar mis nuevas compras para mi colección estas plantas llegan para mi colección bueno y empezamos con dos, tres plantas de interior hermosas estas plantas las compré en Home Depot miren compré tres suculentas y dos plantas de interior esta la verdad no sé su nombre acá no les ponen identificación pero miren sus raíces hermosas esta planta me gustó por la textura de sus hojas miren es hermosa miren la verdad no tengo idea que nombre sea o sea no sé su nombre pero se ve hermosa miren su tallo el color de su tallo es precioso este otro es un ficus me parece desde cuando deseaba esta hermosa planta y creo que la encontré a un buen precio tienen el precio de 12.98 como les dije tiene el precio de 12.98 pero al comprar dos miren acá está 12.98 pero al comprar dos de estas me las dieron en 10 dólares miren en Lowe's y este es un aloe que se llama aloe rex bueno aquí dice aloe rex pero me gustó está precioso a mí me encantan los aloes las ávilas miren qué hermosa está esa textura de sus hojas es algo espinosas me encanta y tiene bastantes hijuelos miren alrededor esta costó 24 dólares y tengo esta otra hermosa suculenta que se llama se llama se debería pérrido pasión me encanta miren y está esta otra echeveria esta es una echeveria candy corn esta es una echeveria candy corn está preciosa estas me costaron 4.98 creo y bueno esta es la compra de home depot y vamos con la compra de Lowe's bueno en Lowe's solo compré dos dos preciosas una echeveria y otra planta y otra planta de interior bueno la echeveria se llama vamos a ver acá está se llama echeveria silver queen pero miren qué preciosura pienso que es un buen una buena compra porque miren qué grandota está nada más que estaba en la sombra y se ve muy tierna acá pero ya poniéndola en el sol va a estar mejor y la otra es una cheflera variegada miren sus hojitas está hermosa me gustan las plantas pequeñas para que se adapten a mis cuidados esta me costó 4.98 pienso que es un buen precio está igual 4.98 en Lowe's y está hermosa estoy encantada con estas estas plantitas esta desde cuando la deseaba y me llevo la oportunidad de comprarla y aquí está y también compré esta maceta 4.98 es una maceta colgante pienso que es un buen precio y bueno estas fueron mis compras de mis plantas que vienen a mi nueva colección y a ustedes cual les gustó miren preciosas oh también les iba a mostrar algo esta miren esta la compré en Home Depot hace 8 días wow es mi montera deliciosa que también andaba yo buscando hace días esta me costó vamos a ver el precio 12.98 pienso que es un buen precio nada más que está todavía pequeña porque si ustedes miran las hojas las pequeñas hojas que tuvo anteriormente todavía no tienen esta franja de acá como esta mientras va creciendo la planta va adquiriendo esa textura de las hojas saca como la costilla de Adán que se se llama así se llama esta planta pero yo la conozco como montera deliciosa y me encanta me encanta pero como les digo para mi es mejor comprar mis plantas pequeñas así se adaptan a mis cuidados se adaptan aquí a donde yo las tengo y bueno a ustedes que planta les gustó déjenmelo saber en comentarios espero les haya gustado el video muchas gracias a las personas que se han suscrito que dios me las bendiga a las personas que están conmigo siempre que me dejan sus lindos comentarios muchas gracias y las personas que no se han suscrito las invito a que se suscriban tengo muchos videos en mi canal y es todo por hoy nos vemos en otro video bye adiós chau